Y bueno, compitas, sean bienvenidos a Granny, capítulo número 2, otra vez cracks, porque muchos lo pedían y me decían Dego, es que te saltaste a la abuela y al abuelo ¿Qué pasa, Dego? Tú no puedes, no ves nada, Dego Estás ciego, Dego Y pues no, chicos, no, no estoy ciego, o sea, es que no, de verdad que no veía cuando el abuelo ponía la música En el video pasado nunca puso la música La Granny nunca tocó el piano Pero hoy, lo vamos a ver Hoy voy a estar aquí dos horas, tres horas, lo que haga falta para poder Ver a la abuela y al anciano tocar el piano y al abuelo bailar Porque me dijeron mucho, me dijeron, Dego, el abuelo baila Y pues lo vamos a ver, amigos míos Ahora sí que sí, deja mínimo 15.000 likes por esa super vuelta en mi super silla de ruedas Si es una silla de ruedas, pero con rueditas, o sea, una silla de ruedas No es que esté discapacitado, pero es una silla con ruedas Por eso se mueve, loco, por eso es una silla con ruedas Por eso ya está, crack, deja 15.000 likes Y vamos a darle a play Y obviamente la vamos a poner en modo fácil Pero, a ver, aquí no sé si poner al abuelo solo o a la abuela sola o a ambos ¿Qué hago, bros? Vamos a primero probar con el abuelo solo Y a ver, voy a lanzar objetos O investigar si el abuelo realmente va a la radio y la prende Y de verdad sí se pone a bailar Porque yo creo que a lo mejor me están trolleando ustedes Pero bueno, vamos a poner entonces solo al abuelo Y vamos a lanzar objetos donde está la radio Observen atentamente Día número uno, amigos El día de la maldad Oh, aquí estamos despertando Hay una mosca, aquí hay una mosca Pero las... ¿Por qué hay moscas aquí, cracks? Bueno, son insectos Insectos de gran que me traspasan Traspasan la pantalla Y bueno, vamos a darle entonces Se abre la puerta La puerta iniciada, amigos míos Vamos a... No, ¿para qué voy a buscar objetos? Iba a buscar objetos ya para sacar el final y todo Pero no Lo único que tengo que hacer, chicos Es ver si está el abuelo Ah, no puede ser Está ahí al lado, bro ¿Qué onda? Ha aparecido el anada, men ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego de terror o qué, bro? No me lo esperaba Pues sí, es un juego de horror, men Yo me asusto todo el rato, bros Mira, lo que voy a hacer es lanzar un objeto aquí Aunque no sé si el abuelo escucha realmente Parece que no Parece que sí No lo sé Pero miren A ver Se supone que está solo el abuelo No me jodas que de repente va a aparecer el anime Vamos a lanzar Esto por acá Y a ver si es que sube el anciano Y si pone la radio No sé Vamos a ver ¿Pondrá la radio? ¿Pondrá la radio o no? Vamos a subirle volumen a esto Para escuchar qué dice el abuelo A ver, bros Puede que suba Creo que está subiendo No lo sé, amigos No sé si está subiendo o no No, el abuelo está acá abajo Espérate ¿Qué puedo lanzar? ¿Algún objeto bueno? ¿Un objeto grande, loco? Vamos a ver Me parece que está subiendo No sé, ya Sí Creo que ahora está subiendo, amigos Que venga a tocar la radio, bros A ver, voy a lanzar este recuadro Porque de verdad que no viene O sea, pero es que no Escucha, el abuelo Escuchará, el abuelo Se supone que viene por las cámaras Pero es que Yo me pongo en las cámaras Aquí hay una cámara Y no me observa el abuelo Está bien menso el abuelo, locos Ah, que el abuelo estaba abajo Estaba abajo dando vueltas Venga, señor Ahí me está viendo, ok Ya, perfecto Entonces yo me voy a esconder ahora Vamos a hacer que venga Justo donde está la radio Y yo me voy a esconder aquí abajo Me voy a esconder aquí, bro Creo que ha dejado No No, 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 no Me mató así de fácil, loco Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, men? Digan, es que estoy intentando Que me siguen Que venga la radio Porque no sé Si es verdad que Ay, chicos Se lo juro La primera vez que jugamos A este juego Y yo estaba viendo Si estaba el niño abajo Todo el rato Se encendía la radio Y ahora que yo quiero Que se encienda la radio Porque parece que el abuelo Es el que encienda la radio Según me dijeron Pues ya no se enciende la radio Pero el día que yo estaba jugándolo No se encendía Se encendía cada rato Cada dos segundos Se encendía la radio ¿Está arriba el abuelo? ¿Dónde está? Ah, está acá abajo Está acá abajo, men A ver Vamos a tener que lanzar Algún otro objeto de nuevo Mira, vamos a lanzar ese recuadro Y yo me voy a venir acá Me voy a esconder aquí El abuelo tiene que ver la radio Encenderla o no sé ¿Qué está diciendo? Algo dijo el abuelo Pero parece que ya no me sigue Ah, miren Ahí está pasando Ahí va pasando el abuelo, cruz Yo creo que me voy a tener que quedar aquí Todo el rato Puede ser Que tenga que quedarme quieto Porque le tiro objetos Y no es como que no escucha nada Solo me tiene que ver para Para seguirme Pero vamos a esperar A que dé la vuelta de regreso Y ahí yo creo que va a tocar la música Vamos a esperar Entonces Tiene que pasar enfrente de la música Para tocarla Uy, ¿vieron cómo se puso el recuadro solo, locos? O sea, esto es magia Esto es magia Atentos Ahí va el abuelo Lo veo, lo veo Ahí pasó, ahí pasó Me va a parar Vamos a ver Creo que se quedó ahí Cracks, cracks Cracks Se pone la radio al fin Y se pone a bailar Lo hemos visto What a... No No Abuelo, no, no, no Sigue bailando Abuelo, bailemos juntos ¿Pero qué vieron ese baile? Es que Qué clase de baile es ese Esto tenemos que verlo otra vez Esto tengo Tenemos que verlo de nuevo, bros Esto tenemos que verlo de nuevo Me lanzo Me lanzo de aquí, brodis Me lanzo de aquí Y miren Debería poner la radio otra vez Si va de vuelta De regreso O sea, no sé si eso Vuelve a pasar Si antes tocaba la radio todo el rato Entonces yo creo que Cada vez que pasa por aquí Enciende la radio, amigos Vamos a verlo Vamos a analizarlo Se está riendo Se ríe el abuelo A ver, vamos a esperar A que ponga la radio La va a poner Miren, ahí viene Miren Dos opciones O pone la radio y me mata ¡No! Ahí viene Bueno, no puso la radio No fue la radio Vino directamente hacia Donde estoy yo, brodis Bueno, creo que tenemos que Entonces traerlo A traerlo A que suba Ven, abuelo Vamos a bailar Ven, abuelo Ven conmigo Subamos Uy, está tirando las cosas El abuelo Se está enojando Se está enojando mucho Pero nada más Quiero bailar otra vez contigo Abuelo, por favor Queremos bailar Porque de verdad Bailaba muy extra Y quiero bailarlo de nuevo Venga aquí, abuelo Venga Ven, abuelo Veme Ahí viene, ahí viene Ahí viene, Kruk Ahí viene, Kruk Que me sigue, que me sigue Uy, no Me va a comer Me va a comer justo ahora No me digas que me ha visto Meterme en la cama Me ha visto meterme en la cama Locos Por favor, no No, 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 no Creo que no me dio Ya Por favor Por favor Ve de regreso y baila Bueno, va para el otro lado Pero cuando va de vuelta Creo que siempre que va de vuelta Enciende la radio Y se pone a bailar No estoy completamente seguro Pero si ahora pasa eso Lo completamos O sea, lo confirmamos Confirmamos que siempre Que va de regreso Toca la radio Y se pone a bailar Y vamos a bailar con el Kruk Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta, chicos Creo que vamos a bailar, eh Creo que vamos a bailar No No, está bajando Está bajando Ya no baila, bros Creo que No, al parecer solo baila una vez A ver Tratemos de Hacerle ruido al viejo Ven aquí, anciano ¿Anciano? No, no escucha, mira No escucha Está ciego el viejo O sea, no Bueno Está ciego, claro que sí Está sordo El abuelo es sordo Ahí está Ahí está, cracks Me ha visto Ahora sí me ha visto Y me escondo rápidamente Vámonos Vámonos Quiero que baile Por favor, abuelo Baila por última vez Una vez más Ahí me está observando Escúchame, abuelo Baila otra vez Baila otra vez, anciano Diviérteme Diviérteme a mí Bailemos juntos Por lo menos Bueno, va de regreso Y después a la vuelta A lo mejor Bueno, ya confirmamos Que no baila todo el rato O sea, cada vez Que pasa por la radio No muchas veces la enciende Solo a veces Solo a veces Va de vuelta Otra vez Va de vuelta otra vez Chicos Atentos Ojo y cuidado Ojo y cuidado No Ya no baila ¿Por qué ya no bailas, abuelo? Ya no quieres bailar ¿Por qué? A ver, a lo mejor le tengo que poner la música ¿Eh? ¿Se la tengo que poner yo? ¿Se la tengo que poner yo? No No está el abuelo aquí ¿Qué pedo? Venga, abuelo Véame Ya, a ver Le voy a dejar la canción puesta ¿Qué tal? Ahí viene, ahí viene ¿Qué tal si yo le dejo la canción puesta? Miren, vamos a sentarle a la radio Bueno, vamos a sentarle a la radio Ahí está Se la puse, se la puse Me escondó, me escondó ¿No vino? ¿Está bailando? ¿Dónde está? Se ríe, pero se va No, no hace nada Pensé que iba a ir a la radio Y iba a bailar, bro Estoy poniendo la radio, abuelo Para que bailes ¿Por qué no quiere bailar? Porque, de verdad Le da vergüenza Quizás le dio vergüenza Que yo lo haya visto Porque Como que puso la canción Y empezaba con el bastón así Y con todos los brazos Y las piernas A moverla Bien raro El abuelo no sabe bailar Pero pues Se ve bien Se ve bien Que está activo Por lo menos el abuelo Está sordo Pero se mueve Por lo menos Se mueve Bueno, no está sordo Entonces, o sea O sea, es que Le lanzo la Los cuadros y todo Pero si se pone a bailar O sea, si escucha la música Entonces ¿Se escucha o no el anciano? ¿Es sordo o no es sordo el anciano? No lo sé, amigos No lo sé A ver, amigos Vamos a poner un rato a Granny A ver si encontramos algo nuevo Que haga la anciana Y no se bugue de nuevo Porque siempre que pongo sola a la anciana Se buguea Y siempre como que Una lámpara da vueltas Y la vieja va a la lámpara Y se queda ahí todo el rato Entonces vamos a ver Si es que ahora ya no pasa eso Y si hace otra cosa Abrimos la puerta, amigos Y vamos a ver qué hay ¿Qué tal? ¿Qué tal, anciana? ¿Cómo andas, Granny? Hola, Granny ¿Cómo estás? Miren Voy a tirarle algo a la vieja O... Sí, por acá En esta parte Le voy a lanzar algo ahí Para que la vieja vaya Por favor Miren Ahora está bajando la escalera Vamos a imaginarnos Que Granny es una buena persona Y que va a tocar el piano ¿Va a tocar o no? Allá va, allá va Allá va, bros Va a tocar el piano, amigos Le lanzó un objeto ahí Que toque el piano, Crux Ve a tocar el piano, Granny Por favor Abre una puerta ¿De verdad abrió una puerta? Ah, se fue para allá Va a ver al nieto, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo con el nieto? ¿Voy a verla? No, me da miedo Me va a comer Si voy yo creo que me va a comer Pero algo debería estar haciendo la anciana Uy, ahí viene Ahí viene de vuelta, bros A ver si toca el piano de una vez, bros Quiero que toque el piano Creo que viene ¿Por dónde viene? Ahí viene No ¿Me ha visto? No me ha visto No me ha visto, cracks Ahí me escondo Ahí no sé No sé, amigos ¿Qué hace, Granny? ¿Qué más hace, Granny? Por ahora no está yendo a la lámpara de aquí al lado Por lo menos No sé para dónde va a ir ahora Creo que está subiendo No, está bajando Está bajando, cracks ¿Para dónde va la Granny? Vamos a ver para dónde va, bros Vamos a investigar ¿A dónde va ahora, Granny? ¿Qué es lo que hace, bros? Está yendo abajo Esto me parece extraño, cracks Esto me parece muy extraño ¿Hacia dónde se dirige? ¿Va a dónde la mascota? ¿Abrió la puerta? ¿What? ¿Viene de vuelta? ¿Viene de vuelta? ¿Me ha visto? No sé No sé si me ha visto o qué Ay, no, amigos Ahí está, miren Ah, no, ya valió Ya valimos, compa Porque ahora se cae la lámpara esa Y va todo el rato con la lámpara Si es así, pues ya valimos O sea, en serio, siempre hace lo mismo Creo que cuando está con el abuelo Es cuando toca el piano Si no, no lo toca Entonces eso lo vamos a tener que probar Junto al abuelo Uy Creo que ya me vio No, creo que no me ha visto Es media ciega la Granny Pero sí escucha mucho los sonidos Vamos a darle la vuelta, bro A ver si es que no se vuelve No, va a estar otra vez Ahí se mantiene Ahí se mantiene todo el rato la Granny No, ya va a estar ahí Va a estar ahí Porque todo el rato esa lámpara se cae Entonces vuelve a ir Granny ahí Y ya, pues ahí quedó para siempre Pero bueno, cracks Ahí está Hola, niño ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy, niño hermoso? Bueno, hermoso Bueno, la belleza es subjetiva, amigos Este niño es bello Para los monstruos No para mí, pero está guapo Está guapo Deja tu link, crack Porque hoy vamos a jugar más Granny Así que deja mínimo 15.000 likes Y te subo más Granny Ahora ya, boludo Así que eso más que nada Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!